Según explicaron el gobernador y la secretaria de educación, los 160 millones de dólares incluyen la adquisición de unas 115 mil computadoras portátiles para maestros y estudiantes, así como la compra de 18 mil tabletas que serán utilizadas por estudiantes de kinder a segundo grado. También se aumentará la velocidad y distribución del internet en todas las escuelas del país. Es la inversión más grande que se ha hecho en sobre una década, es un cambio dramático en términos de los instrumentos que van a tener nuestros estudiantes, nuestros maestros, es un cambio a través de todo el plantel escolar para que se puedan utilizar los recursos, la informática para la educación de nuestros niños. El esfuerzo fue bien recibido por los maestros quienes describieron la tecnología como una herramienta poderosa en el proceso de enseñanza. Si tuviéramos el wifi en su punto óptimo, que todos los maestros puedan tenerlo en sus salones, que las computadoras que tenemos compitan con lo que ellos tienen en sus celulares, y que lo que nosotros les ofrecemos sea tan atractivo como lo que ellos encuentran en sus celulares, vamos a tener mucho más éxitos y más oportunidades de que la educación consiga niños más exitosos bien rápido. Nosotros como maestros querremos ayudarles a crecer y a enfrentarse a esta sociedad, y qué mejor herramienta que la misma tecnología que ellos están teniendo al alcance de la mano con tan solo un botón, no importa el teléfono que sea. En este caso tenemos computadoras que ya ellos están ahí, lucidos, culecos, con esos equipos, que están interesados, pues imagínense la clase más aburrida que ellos están tomando ahora mismo, con esos equipos electrónicos, con un internet que realmente llegue a la sala de clases, que realmente tú como maestro te sientas satisfecho de decir, por fin estoy llegando a mis estudiantes. Como parte del plan tecnológico, el departamento de educación designará a un maestro de tecnología por cada escuela. Hay alrededor de 300 horas que necesitamos 850, pero nosotros estamos preparados para adiestrar y preparar, porque eso es también el manejo del talento, porque quién es el maestro que vamos a necesitar en cinco años y cómo va cambiando el proceso educativo, de manera en que ellos están preparados para prepararles a ellos para trabajos que todavía no existen. La inversión en equipos, adiestramientos y parte de la instalación del servicio de Wi-Fi provienen de fondos del Programa Federal de Ayuda Inmediata para Reiniciar Operaciones Escolares, conocido como Restarts, mientras que el aumento de banda y otros aspectos relacionados con la red provienen de fondos del Programa Federal para Escuelas y Bibliotecas, conocido como E-Rate, y una aportación de cerca de 10 millones de las arcas estatales. Para Noticias 360, Francisco Reyes y Glorinel Soto Rodríguez.